Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes. Richi, ¿cómo le va? Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Pues, la verdad, lista. Lista porque hay una nueva final. Millonarios tendrá una nueva oportunidad para ganar, por fin, un título en la era de Alberto Gamero luego de un proceso de tres años. Los jugadores lo han vivido absolutamente todo, desde ser el mejor equipo del país hasta quedar al borde de eliminación de la liga. Pues, ahora en la Copa, Millonarios tiene una inmensa posibilidad de cristalizar lo muy bueno que se ha hecho en este proceso con Gamero. La única baja para enfrentar al Junior será la de Juan Carlos Pereira por suspensión. El Junior de Barranquilla llega con la ventaja de un gol luego de imponerse en el Estadio Metropolitano. La verdad es una ventaja importante, pero no luce todavía definitiva, ¿no? No, no se ve definitiva, porque los dirigidos por Julio Comisaño tendrán novedades. Seguramente regresan Pacheco y Néstor Sarrici, que son fundamentales. Total. Sí o no, por ese juego de bandas del Junior. Y lo más probable es que no esté listo Zambuesa. Junior tiene que llegar a disputar esta final, quedará un cupo en la primera fase de Copa Libertad. El partido de aida se jugó hace como más de un mes, ¿no? En Barranquilla. Y luego ganó el Junior con un gol de César Jaita. En ese juego tuvo el comienzo, ¿no? Hizo parte. Además, creo que la mala racha de Millonarios, que recordemos, estuvo ocho partidos sin ganar, ¿no? Lo cortó el fin de semana en Liga Frente Alianza Petolera. Vamos a revivir, vamos a ponernos en contexto de lo que fue ese juego donde Junior sacó esa ventaja. Es una ventaja importante, ¿no? El 1 a 0. Vamos a ver si lo puede ratificar en el campeón. Recordamos en imagen, para poner el segundo, eso en el recuerdo, porque hace más de un mes que se jugó ese partido. Y mañana vamos a tener el juego de vuelta. Continúa la definición del torneo que disputó la cuarta jornada de los cuadrangulares. Mire, Llaneros, que es dirigido por Gerson González y el Huila, por Néstor Carabiotto, lideran sus grupos. Hoy, por la quinta fecha, juegan Fortaleza frente a Barranquilla, ¿sí? Fortaleza. Y Boyacachico ante Llaneros. Vamos a ver. Las superpoderosas subcampeonas del mundo están cumpliendo otro sueño, conocer París, luego de hacer historia en la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 Femenina de la India. Y Colombia las espera para recibirlas con un gran homenaje en el Movistar Arena a las 9 y 30 de la mañana, la entrada es libre. Será una manera de decirles gracias, muchas, muchas gracias. Las estamos esperando, ¿no? Vamos a estar mañana acompañando a nuestras jugadoras y del 19 al 26 de noviembre se llevarán a cabo los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe de mar y playa. Este año contará con la participación de deportistas de 28 países que llegarán a Santa Marta. Muy bien, ¿cuánto falta, Richie? 19 días, 20 horas, 1 minuto y 6 segundos ya. Dios mío, ¿estás ya? Sí. Y los partidos se van a vivir aquí a través del canal RCN. 19 días, 20 horas y 57 segundos para que ruede el balón. Bueno, de verdad estamos descontando horas, descontando ya todo esto que ya hemos esperado y ya va a ser muy próximo, ¿no? Muy próximo. ¿Por ahora? El Mundial de Qatar 2022 por RCN. Por RCN y por canal RCN.com. Por ahora pensemos en la final de Copa que será mañana, lo veremos en WinSports. Mañana en WinSports, mañana la finalísima de la Copa, Millonarios Junior con un marco espectacular y lleno, ¿no? El Estadio Campín lleno mañana con el apoyo para los hinchas de Millonarios a su equipo. Muy bien, todo en deportes. Feliz tarde. Chao, feliz tarde.